Los hechos violentos se siguen registrando en nuestro país y a esta hora se registra un ataque armado en la zona 1 capitalina, pero es Samuel Orozco que nos tiene detalles sobre lo que pasó y también datos acerca de la víctima. Adelante Samuel con tu reporte. Hola Sandy Morroy, televidentes de TN Todo Noticias. Hace pocos minutos nos desplazábamos de la zona 6 hacia este punto en la avenida Elena y 18 calle. En este lugar se ha registrado un ataque armado en contra de operadores del transporte público. Hablamos una vez más de la ruta número 22. Han atendido a 5 personas que han sido trasladadas. Por favor, William González. Así es, Samuel. La llegada de bomberos voluntarios fue inmediata ya que este hecho ocurrió a pocos metros de donde está ubicada Estación Central y se prestó primeros auxilios avanzados a 5 personas heridas de bala. Entre ellos estaba Luis Armando Barnelli de 23 años de edad, Roberto Carlos Fuentes de 24, Jonathan España de 24 años de edad y dos personas más también de sexo masculino que no fue posible identificar. Ellos iban en estado sumamente delicado ya que las heridas las presentaban en el tórax y en el abdomen. Bueno, ¿hay algún tipo de persona, alguna persona ya identificada? Sí, claro que sí. Los que anteriormente dije, Luis Armando Barnelli de 23 años de edad, Roberto Carlos Fuentes de 24 y también Jonathan España de 24 años de edad. ¿Estás hablando de que una persona no ha sido identificada? Son dos las que iban en estado sumamente delicado y son las que no pudieron proporcionar sus datos personales. Bueno, muchísimas gracias, oficial William González, vocero de bomberos voluntarios. Quiero comentarles que de última hora se me ha informado del Hospital General San Juan de Dios. Se confirma el fallecimiento de dos de estas personas que fueron ingresadas hacia la emergencia del centro asistencial. Desconocemos por el momento quiénes son los que han fallecido. Sin embargo, estaremos atentos ya a tener esta información que se ha registrado de último momento. El desplazamiento con mis compañeros José Cochajay y camarógrafo Fernando Hernández. Regreso al estudio principal. Gracias, Amor Orozco, por esta información que nos trasladas. Cabe mencionar que hay que estar pendiente, por supuesto, de cómo estará el servicio de la Ruta 22 luego de este ataque armado que se registra en la Zona 1 capitalina. Por supuesto, lo invitamos para que desde muy temprano pueda sintonizar TN23 para conocer el seguimiento a esta noticia.